Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos nuevamente acá al podcast de CLB Enigma, donde la información es libre e independiente. Es un gusto saludarles Fernando por acá, dándoles la bienvenida a nuestro canal y por supuesto invitándolos a que se suscriban y sean parte de nuestro medio de comunicación. Actualmente somos 69.000 los seguidores, miembros de esta familia de CLB Enigma y queremos que tú también seas parte de nuestro canal, así que suscríbete si no lo has hecho aún y activa la ventana de notificaciones para que puedas recibir a tiempo nuestros estrenos. Bueno, el día de hoy ya de vuelta en Santiago de un mini break que tuvimos acá en CLB Enigma, viniendo hacia Santiago nos dimos cuenta a través de las redes sociales de que hubo una gran confrontación en Plaza Italia entre la gente que apoya a José Antonio Kast y entre la gente que apoya a Gabriel Boric. En este caso, para ser más precisos con la información, tiene que ver con una manifestación bastante pacífica y tranquila de los manifestantes en favor de José Antonio Kast, que fueron sorprendidos por ciclistas en favor de Gabriel Boric y estos empezaron a insultar, a gritar e incluso a agredir a los manifestantes de José Antonio Kast. Y esto da una señal de alguna forma de cómo se viene la mano en Chile y cómo se está destruyendo en Chile la sociabilidad, el respeto por los espacios públicos y también la capacidad de poder tener puntos de vista distintos sin llegar a la agresión. Lo que estamos viendo hoy en día es el auge continuo de la violencia a diferentes grados. Y esto que está ocurriendo, muchos de nosotros lo anticipamos. Siempre se habla de guerra civil, siempre se habla de división en dos bandos, aquellos que defienden el comunismo y aquellos que defienden la libertad. Pero empieza a llegar esta situación a un punto en donde efectivamente se traslada hacia las calles la violencia entre los ciudadanos. Y esto, bajo mi punto de vista, por lo menos tiene mucho que ver con la inacción del mundo político y con la inacción del Estado de Chile, del gobierno de Chile. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que el gobierno, en la medida que la acción de parte del gobierno del señor Sebastián Piñera desaparece, en la medida que la acción de los políticos, diputados, senadores, alcaldes de derecha, centro e izquierda desaparece y la condenación de la violencia ya no existe más, básicamente porque sirve a algunas causas en común, sobre todo para gente como la del Frente Amplio o la del Partido Comunista, desaparece la responsabilidad por parte de las autoridades, bajando desde el gobierno de Chile hasta la clase política, desaparece la responsabilidad de controlar la violencia para así impedir el auge del anarquismo. Como esto no ha ocurrido desde hace bastante tiempo, diría que desde los tiempos de Michelle Bachelet, hasta ahora la conclusión con Sebastián Piñera, como nadie ha controlado esta violencia ni la ha condenado, esta violencia sigue en auge y sigue dividiendo al país. Y nos vamos a centrar en este caso en el gobierno del señor Sebastián Piñera, porque ya sabemos lo que ocurrió con Bachelet. Sebastián Piñera desde el día uno dijo que iba a controlar la violencia, dijo que iba a controlar la delincuencia, el terrorismo en la Araucanía. Recordarán ustedes algunos anuncios que el presidente hacía donde señalaba que iba a actuar con mano dura contra la delincuencia y que esto ya no iba a ocurrir. Bueno, lo cierto es que durante cuatro años sí ha ocurrido, sí la violencia se ha desatado y el propio presidente se ha encargado de justificarla, estaba catalogándola como una manifestación popular. Misma situación que han hecho los medios de comunicación. Y como nadie de verdad se ha tomado en serio esto, no se ha producido una condena general de la violencia y un rechazo de la violencia por parte de todos los sectores políticos. Pero ¿por qué señaló particularmente al señor Sebastián Piñera? Porque él es el presidente del país. Él tiene en sus manos la posibilidad de aplicar las leyes actuales para proteger a la ciudadanía de este creciente anarquismo e intolerancia que existe en Chile. Sin embargo, él ha cedido ante todo esto y lo ha permitido deliberadamente, bajando el moño, como se dice en buen chileno, y aceptando que la violencia se tome las calles de nuestro país para ser más puntuales aún desde el año 2019 en adelante. Entonces, esa justificación, esa validación de la violencia tiene como resultado lo que vimos el día de ayer, que es que llegue directamente ya al enfrentamiento ciudadano, ya no al enfrentamiento de los encapuchados, de los anarquistas, contra el gobierno o contra las fuerzas de orden, sino que literalmente en contra de los propios ciudadanos. Este es el resultado de la cobardía y de la falta de gobierno del señor Sebastián Piñera. Porque en cada país desarrollado, en donde existe calidad de vida, en donde existe respeto por los demás, hay una fuerte influencia de la ley y el orden. No existe en ninguna sociedad del mundo respeto, civilidad y tranquilidad si no existe una fuerte presencia de la ley y el orden, donde se hace cumplir la autoridad, donde las personas no pueden llegar y hacer lo que quieren en la calle, como por ejemplo destruir, quemar o saquear, sino que tienen que adherirse a cómo funciona ese país, a respetar sus leyes, a respetar el orden y en caso contrario van a ser encarcelados o procesados por romper esas estructuras. En Chile, destruir, quemar, saquear, insultar, golpear a una persona no tiene ningún costo. Portar armas en la calle, como lo hacen los delincuentes, no tiene ningún costo. Cometer asaltos no tiene ningún costo. Robar vehículos en plena luz del día no tiene ningún costo. Hacer ahora los famosos turbazos que se están poniendo de moda donde una gran cantidad de personas asaltan un lugar tampoco tiene ningún costo. Por eso también se realizan a plena luz del día. ¿Por qué? Porque los delincuentes, los encapuchados, los violentistas, los anarquistas saben que hoy en día el gobierno no hace cumplir la ley. Y además del gobierno, además del gobierno del señor Sebastián Piñera, los políticos validan y justifican la violencia. Por ejemplo, no sé si habrá ocurrido hasta ahora y si ocurrió en este momento, descarten mis palabras, pero hasta el momento en que yo estuve revisando las redes sociales, Gabriel Boric no había criticado la acción violenta en contra de la gente de Castro. Un candidato a la presidencia no había dicho absolutamente ninguna palabra respecto a la violencia ocurrida el día de ayer y él está postulando para ser el próximo presidente del país. Eso demuestra el punto que yo intento señalarles a ustedes el día de hoy. La violencia en Chile por parte de diputados, de senadores, de alcaldes, insisto, está justificada si sirve mi causa y está justificada si puedo dañar a aquel que piensa distinto a mí. Por lo tanto, no la condeno y si es que la llegase a condenar en algún momento es solamente por presión social, no porque verdaderamente sienta que la violencia no tiene cabida en un país democrático. Y por esa razón, Chile es hoy lo que es. Un país dividido, un país separado por dos puntos de vista, pero un país que no tolera ello. Un país que no es capaz de aceptar que otra persona piense de manera distinta. Por esta razón es que estamos en la situación que estamos actualmente. Y esto llegó a la ciudadanía. Ahora es la gente que se pelea en la calle por un color político o por otro color político. Eso es lo que produce la radicalización de la violencia que viene justificada desde el gobierno de Chile hasta la clase política. Y sumo también, por supuesto, a los medios de comunicación. Y no lo tienen que olvidar nunca jamás en la vida. Los medios de comunicación desde el 18 de octubre justificaron la violencia en Chile y la denominaron marchas pacíficas y familiares. Cuando Chile estaba siendo quemado, cuando Chile estaba siendo quemado, los medios de comunicación, CNN Chile, Chilevisión, Canal 13, Mega, La Red, todos los medios de comunicación estaban validando esta situación. Y el resultado lógico de esta validación por parte del presidente, por parte de los políticos, por parte de los medios de comunicación, es que la violencia empiece a tomar cada vez más poder. Han ido a amenazar a juezas, a sus casas. Han ido a afunar a aquellos que no piensan como ellos. Van en turbas al más estilo del colectivo chavista en Venezuela a atacar a aquel que no piensa como ellos. Y esa escala de violencia, ese resultado que culmina el día de ayer con los ataques a los seguidores de casa en Placitalia que estaban simplemente con una bandera, finalmente esa escala tiene que ver directamente con no hacer el trabajo de imponer la ley y el orden. La ley y el orden se imponen, no se preguntan, porque para eso está la estructura del país. ¿Para qué? Para no caer en el anarquismo. Si el gobierno y las fuerzas de orden no imponen esa autoridad y no hacen que se respeta la ley, estamos en anarquía. Y cualquier persona o cualquier lunático puede hacer lo que quiera, puede destruir y puede hacer lo que se le ocurra sin que nadie le haga pagar por aquello. Por ejemplo, si tú vas a Suiza probablemente y destruyes un restaurante o lo quemas o lo saqueas, probablemente esa persona va a pasar gran parte de su vida en la cárcel. Su acción va a tener como consecuencia cárcel porque él está rompiendo las normas, está rompiendo las leyes y está destruyendo la convivencia que debe producirse en una sociedad. Entonces esa persona va a tener un costo por sus actos. En Chile eso no ocurre. Entonces, ¿cuál es la señal que se envía? La señal que se envía es que se puede hacer y puedes destruir todo lo que tú quieras. Tú puedes ir y quemar una pyme, puedes hacerlo, puedes ir y quemar un restaurante, saquearlo, como hemos visto un sinfín de imágenes respecto a eso. Puedes destruirle la vida a una persona literalmente, destruir su casa, destruir su auto, quemarlo si es necesario, todo lo que tú quieras y no va a tener costo alguno, salvo que esa propia persona se empeñe en llegar hasta las últimas consecuencias para hacer pagar a los delincuentes. Pero por parte de las autoridades, por parte de los jueces, por parte del presidente, por parte de la clase política, de los medios de comunicación, no va a haber ninguna manera de que se haga justicia y vuelva a la civilidad. Los encapuchados comienzan por destruir y quemar paraderos, después pasan a quemar micros, continúan destruyendo después y quemando supermercados, universidades, iglesias, edificios corporativos. Todo ello porque nadie hace nada al respecto. Y quien tiene la responsabilidad de hacer algo al respecto, en primer lugar, es el presidente de la república, que tiene la mayor responsabilidad de defender la estabilidad del país y restaurarla si es necesario con toda la fuerza del mundo. Y a ello se suma la clase política, los medios de comunicación que tienen que condenar la violencia, porque esa es la señal correcta que hay que dar hacia la ciudadanía. Y por supuesto también la sociedad en general, que no puede tolerar esto. Un solo ejemplo más. Cuando ocurrió el intento de insurrección en Colombia, en un principio muchas personas estaban a favor de esto e incluso muchos medios de comunicación estaban en favor de esto, hasta que empezaron a entender cuál era el fenómeno y que estaba ocurriendo básicamente lo que ocurrió en Chile, que estaban destruyendo, saqueando y quemando todo. Y los medios de comunicación colombianos, los medios de comunicación colombianos empezaron a hacer su verdadera labor, que era condenar la violencia, que era decir quiénes estaban destruyendo el país y que eso era intolerable. Es decir, cumplieron su rol de informar y decir estas personas que destruyen son delincuentes, son violentos y no tienen cabida en la sociedad. Sin embargo, acá en Chile, ¿qué hace Daniel Matamala? ¿Qué hace Mónica Rincón? ¿Qué hace Julio César Rodríguez? ¿O qué hace Rafael Cabada, por ejemplo? Justifican, validan e incluso le dan un tinte romántico a la violencia. Entonces, con ese tipo de señales, ¿qué va a terminar ocurriendo en el país? Lo que vimos el día de ayer. Y la señal que viene a raíz de esto es que probablemente si nadie pone e impone, como señalo, la ley y el orden, Chile va a caer definitivamente en una guerra civil. Porque siempre un intento de revolución trae posteriormente una contrarrevolución. Es imposible que todo el mundo acepte por siempre ser golpeado, por ejemplo, ser castigado. Va a llegar un momento en que los ciudadanos se van a organizar y van a empezar a devolver esos golpes. Las sociedades en el mundo, en su historia, han funcionado de esa manera. Entonces, si no existe un Estado presente y una clase política clara y condenatoria de los hechos violentos, esto se va a volver un campo de batalla. Por lo tanto, en este sentido es muy importante que aquel que venga en la próxima elección como presidente del país imponga la ley y el orden. Imponga la ley y el orden. La única forma de volver a una sociedad que se respeta a sí misma es entender que aquellos que cometen actos delictuales tienen que pagar por ello. Si tú no metes en la mente del delincuente que se va a ser responsable por años de cárcel o sanciones duras, el hecho de cometer algún delito, no vas a tener nunca más en el país ley y orden. Y no vas a tener respeto absolutamente por nadie. Vas a tener a los delincuentes sueltos desde la calle y vas a tener a la ciudadanía y a la clase trabajadora escondida muerta de mí en sus casas. Porque ese es el resultado de esta ley de la selva que está imperando en Chile. Con Piñera no esperemos absolutamente nada. Es un miserable asqueroso que va a ser condenado por la historia como el peor presidente junto a Salvador Allende. El peor de todos. Por lo tanto, esperar de que él intenta hacer algo para defender el país de esta destrucción que él ve en un mundo paralelo como democracia es imposible a esta altura. No hay nada que hacer con eso. Pero el presidente y el congreso que viene a continuación, si no ejercen fuerza para hacer cumplir la ley y el orden, le devuelven las atribuciones a carabineros, crean un sistema de inteligencia que atrapa a los que organizan la destrucción, no una manifestación en la calle, los que organizan la destrucción, porque a esta altura todos tenemos claro que lo que sucede es destrucción, que no investiga a aquellos que se organizan, por ejemplo, como ciclistas para ir a funar a alguien e intentar dañarlo y golpearlo, que es propio de sociedades barbáricas. Si no existe un sistema de inteligencia y no existe un deseo de imponer la ley y el orden, esto va a seguir escalando a niveles peores. Se los anticipo desde ya. Y el resultado de eso, insisto, va a ser más violencia. La violencia escala, tal como por ejemplo ocurre en la Araucanía, cuando nadie hace nada para impedir que eso suceda y la sociedad se vuelve anárquica. El próximo presidente y el próximo congreso tiene la obligación, la obligación de imponer la ley y el orden. Si es que quieren que Chile vuelva a vivir en paz. Si la idea es mantener la radicalización en las calles, los colectivos al estilo chavistas, con ciclistas que andan golpeando a todo el mundo, con motociclistas que andan golpeando a todo el mundo, con gente que se toma los lugares públicos y que no puedes hacer absolutamente nada porque se creen los dueños, no hay nada que hacer. La radicalización nos va a encontrar a todos. Y créanme, amigos míos, siempre cuando hay un intento de revolución viene un intento de contrarrevolución, lo que implica que ciudadanos organizados en algún punto se van a cansar y van a reaccionar ante aquellos que quieren someterlos. Y como el Estado está ausente y no hace absolutamente nada para imponer esta ley y orden, lo más probable es que tengamos venganzas literalmente en la calle con mucha violencia. Por eso es tan importante la labor del gobierno, la labor del Estado chileno de controlar el orden y hacerlo cumplir, utilizar las herramientas que le permite la Constitución para controlar lo que sucede en las calles, de modo que todo el mundo pueda convivir como una sociedad más sana, independiente a lo que piense cada uno. Pero estos niveles de violencia a las que estamos siendo sometidos en Chile nos están llevando por un camino sumamente peligroso y es necesario advertirlo. Necesitamos que vuelva la ley y el orden a Chile. Bueno, amigos míos, déjenme su opinión respecto a lo que ocurrió el día de ayer entre los manifestantes de Kast y los de Gabriel Boric. ¿Qué opinan respecto a esta escalada que ya se viene dando hace bastante tiempo en Chile? ¿Cuál creen ustedes que es la solución? ¿Piensan que imponer la ley y el orden funciona? ¿Creen que el diálogo es la manera? ¿Creen que un gobierno de Boric, por ejemplo, acabaría con esta violencia? ¿Un gobierno de Kast acabaría con esta violencia? ¿Necesitamos un sistema de inteligencia mucho más funcional que realmente pueda recopilar información y encontrar a aquellos que organizan este tipo de acciones? Háganme sus comentarios y díganme qué opinan respecto a este fenómeno que va increciendo en Chile y que lamentablemente nos está impidiendo vivir como una sociedad que respeta al de al lado. Déjame tus comentarios y, por supuesto, ayúdame a compartir la información libre e independiente de CLB Enigma. Te invito a que te sumes. Ya somos casi 70 mil amigos acá en CLB Enigma, donde la información es libre e independiente. Te veo en una próxima oportunidad acá en nuestro canal. Y recuerda, siempre estamos juntos. Juntos contra el nuevo orden mundial. Hasta la próxima, amigos, amigos. Que estén muy bien. Chau, chau.